Lanzamiento para Goncalves, quitó Bataglia, está saltando Viera, Vino para Silva, Centro para Villar, rechaza la Saga para Luna, devolvió Viera para Villar, Villar para Guerra, enganchó, 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 ¡tira! ¡Gol! 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 ¡Peñarol, aquí en Guay! ¡Ven a Peñarol! ¡Ven a Peñarol, aquí en Guay! ¡Aquí están los uruguayos! Estoy muy emocionada, yo quiero dejar a toda la gente de Peñarol que nos vino a alentar, y a toda la gente uruguaya que en este momento debe ser un carnavánico ahí. Se batalló mucho y en el último minuto fue el gol. Fue increíble, Peñarol es lo más grande que hay en el mundo. Diego Aguirre, sin tu gol todo esto no existía. Sí, bueno, tuve esa dicha, esa fortuna, ese momento increíble que me tocó vivir y al que estoy eternamente agradecido, pero obviamente que hubieron muchas cosas antes para llegar a esa final y bueno, orgulloso de ser parte de este grupo, lo digo de verdad porque viví momentos extraordinarios y bueno, me emociona mucho reencontrarme con ellos. Tito Goncalves, ¿qué significó el 87 aquel Peñarol para vos? Bueno, primero que nada fue una, después que terminó todo, algo impensado, porque empezamos a jugar con unas casi pibes, con algunos jugadores de experiencia que por más que habían salido campeones a nivel uruguayo, nosotros también, pero hacía 6 meses que estábamos jugando en primera división. ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía 19 años, cumplía 20 ese mismo año y así que éramos pibes que hacía unos meses atrás, estábamos jugando en las Acacias, jugábamos en el Forno, en el Fosa, con todos los juveniles y nos encontramos con un campeonato uruguayo que estaba perdido y lo dimos vuelta y lo ganamos, una liguilla y bueno, y se nos venía la Copa Libertadores que para nosotros sabíamos que era muy importante para Peñarol porque Peñarol se hizo grande a nivel mundial por las Copas Libertadores, ¿no? ¿Cómo lloraste en el gol de Diego, no? Sí, 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 porque fue algo, aparte son goles que vos sabés que, porque vos capaz hacés ese gol a los 10 minutos de empezar el partido. No sabés cómo termina el partido. Y no sabés cómo puede terminar el partido. Ese gol sabíamos que éramos campeones, por más que después faltó y después la estiró un poquito más, sabíamos que éramos los campeones y no lo podíamos querer, lo único que queríamos nosotros era que terminara el partido para festejar. Cada vez querías una bolsa de macro, llamá, felicita, abrazá, compartí. En macro cambiamos algo bien nuestro, para que te acuerdes de algo bien tuyo. Eduardo Pereira, ¿qué significa para usted aquel año 87? Y sobre todo esto, ¿no?, que 30 años después seguimos juntos, es un grupo que hasta el día de hoy conservamos esa amistad y, bueno, gracias a la tecnología de hoy estamos conectados por WhatsApp continuamente y que realmente demuestra que aquello no fue una casualidad, sino cuando se habla de grupo, se ve representado aquí. Estamos, no solamente los que hoy están presentes, algunos que no pudieron venir por trabajo, pero están pendientes en España con el pollo, están pendientes en el México con el flaco Siboldi, con Jorge Cabrera, que le pudimos hacer una despedida para otro día. Realmente éramos un grupo y somos un grupo que nos sentimos orgullosos de eso, ¿no? Pepe Herrera, ¿qué significó el año 87 para vos? Ah, y a nivel futbolístico, lógicamente, una de las grandes alegrías, el hecho de haber podido lograr lo que conseguimos, la Copa Libertadores con Peñarol, con el club, que uno es hincha y que uno nació de las inferiores y vivió todo el proceso, creo que más que eso no se puede pedir. Jugar contra River y contra Independiente, en lo previo, ¿vos cómo lo veis? No, en lo previo era feísima porque, bueno, fue así también, no, fue muy difícil y eran dos equipazos, uno que venía a ser campeón de América, otro que tenía un equipo y un estilo argentino muy consolidado de fútbol. Un estadio que nadie ganaba en Avellaneda. Un estadio que nunca ganaba y bueno, y fue realmente muy, muy difícil, más allá de que, por ejemplo, a Independiente aquí le ganamos muy bien, después, bueno, allá los dos partidos fueron muy difíciles y tuvimos la suerte de llegar al partido con River, ya clasificaban. Nuestra diversidad es nuestra belleza. Salí a disfrutar tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Óbvio Trasante, no precisa presentación. Doble campeón en ese 87 con la Celeste y con Peñarol. Sí, sí, por suerte, fue un año muy lindo, donde arrancamos ganando campeonato uruguayo en el año 87, campeonato uruguayo 86, el 6 de enero, después continuamos con el 8 contra 11, después, por suerte, me fui a la selección, poder defender la camiseta uruguaya, lo más lindo que hay, y coronarla con el triunfo campeón de la Libertadores en Santiago y Chile. Ese año te salían todas, ¿te sentías indestructible? Yo creo que me sentía con fuerza, me sentía con ganas, estaba tranquilo, por suerte, yo ya entraba a laburar en el Banco Pan y Azúcar, y eso me trajo cierta tranquilidad, en la parte económica, en la parte de los problemas diarios de la casa. ¿Alcanzaba lo que ganabas en Peñarol? No, no, no alcanzaba, y Peñarol en el 85, 86 fue muy duro. ¿Tuvo a punto de cerrar? Sí, no. Esto lo digo yo, ¿tuvo a punto de cerrar Peñarol? ¿Tuvo problemas, la verdad, que ellos líos para que no se les pagaba Jair una deuda? Sí, y fue muy duro, pero el grupo, la mayoría de los muchachos del 87, que estamos hoy acá, ya estábamos en el 85, 86, y bueno, y el tercer año, en el 87, cuando vino con la otra de Miani, puso las cuentas al día, y eso lo dio más tranquilidad todavía aún, y ahí emprendimos eso que es tan lindo que queremos todos los sudamericanos, que es ganar la Copa Libertadores. Chueco, Perdomo, campeón de América del 87, doblete, con Uruguay y con Peñarol. Sí, por suerte, siempre lo digo, estoy muy agradecido de la vida, de Peñarol y de la selección, porque siendo tan joven, en un año pudimos lograr esas dos victorias, y esos dos campeonatos que me marcaron mucho, ¿no? Lo raro que fuiste capitán en la selección, y en Peñarol el capitán era, o por lo menos el capitán titular era Eduardo Pereira, ¿no? Sí, sí, en la selección, bueno, la verdad que había jugadores que tenían un poco más de trayectoria que yo. ¿Y por qué fuiste capitán ahora que estoy pensando? Siendo que había jugadores más veteranos. Y pienso que mérito del técnico que vio que quizás, y creo que él lo marcó una vez en una charla, que él quería que uno de los volantes fuera Perdomo o fuera Peña o... Alguien que estuviese en el medio. Que estuviese en el medio porque era el termómetro de la defensa y el ataque, ¿no? Entonces... Ahora me estabas dando cuenta de ese detalle, por eso, Roberto Fleita fue el que te dijo eso. Sí, sí, y... Y sí, digo, porque también había jugadores como Elsa Mendy, Rubén Sosa, Francescoli... ¿O el Tano Gutiérrez? O el Tano Gutiérrez también que habían estado en el Mundial del 86, y ya tenían su trayectoria como para ser el capitán. Juan Pedro Damiani, presidente, ¿cómo vive esto del 87? Y bueno, son 30 años, y nosotros que con Sergio tenemos... Somos del mismo año y del mismo día, que el tiempo pasó rápido, ¿no? El tiempo pasó muy rápido, son cosas que tengo un recuerdo muy grande por mi viejo, que era el presidente. Yo te iba a preguntar, o sea, te debe traer muchos recuerdos por tu viejo. Muchos recuerdos, yo era delegado del club, era dirigente del club, y bueno, a todos estos muchachos que los veo, sin duda estas son las cosas que a Peñarol tienen que unir, y está muy bueno que el doctor Trochanqui haya hecho esta fiesta, porque son las cosas que nos unen a los peñarolenses, ¿no? Así que muy contento de ver gente conocida, de gente de gloria, y con ganas de que se vuelvan a repetir estas cosas. Yo simplemente quiero reafirmar lo que hoy les decía al principio, y es que nosotros han pasado 30 años y seguimos siendo los mismos, los mismos que hace 30 años cometimos esa locura. Las personas están por encima de todo y según lo que hacen, las grandes gestas. Y eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros. Por eso hoy nosotros queremos agradecerle a ustedes que nos hayan sentado en esta mesa para mirar juntos esto que hoy es para nosotros lo más grande que nos pasó en la vida y ser campeones con Peñarol. Muchas gracias. ¡Peñarol! 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 ¡Peñ Y llegamos al final de este programa, aquel Peñarol que presidía el contador José Pedro Damiani, aquel Peñarol del maestro Tavares, aquel Peñarol del gol de Aguirre en el último segundo. Todos estos recuerdos, estos testimonios quedan para siempre. Pasaron tres décadas y aquí estuvimos. Nuevamente el agradecimiento para la agrupación Triunfo Aurinegro y Julio Trochansky que organizó esa fiesta en Che Montevideo, en donde estuvo presente gran parte de aquel plantel y de donde registramos estas notas actuales. Amigos, espero hayan disfrutado. Volvemos en cualquier momento con un nuevo capítulo de Cámara Celeste. Yo soy del cuadro más glorioso de la tierra. Soy de la hinchada del famoso Peñarol. Tengo en el alma salpicadas once estrellas y mi bandera es de sol y de carbón. Tengo el recuerdo de los ocho contra once y de aquel día en que no volvieron más. Villa Belmiro significa valentía, Puerto Sajoña significa calidad. Peñarol para todo el mundo, viejo y peludo no más. Peñarol y gorran perros, Peñarol y nada más. Peñarol para todo el mundo, viejo y peludo no más. Peñarol y gorran perros, Peñarol y nada más. Sí, estoy muy pero muy feliz. Creo que fue el partido más importante de mi vida, el gol más importante que he hecho. Y quiero aprovechar la oportunidad para dedicárselo a toda esta gente hermosa de Peñarol que nos vino a alentar hoy. Peñarol para todo el mundo, viejo y peludo no más. Peñarol y gorran perros, Peñarol y nada más. Peñarol para todo el mundo, viejo y peludo no más. Peñarol y gorran perros, Peñarol y nada más. Son sus hazañas las más grandes de la historia. Son la memoria de un país campeón mundial. Somos los manchas y le duela a quien le duela. Somos escuelas de coraje y calidad. Si en algún lado... Muchas veces hemos predicado con estos muchachos que los partidos terminan cuando el juez pita. Había un cierto margen todavía para seguir buscando. Y bueno, había que estar ahí la hinchada colombiana contando como cuando hay un nocao, los segundos se encuentran regresivas. Cuando llegaron al cero, Diego conecta el tiro y mete el gol. Si uno sueña una final antes de jugarla, siempre sueña ganarla con un gol en la hora. Y bueno, eso es una realidad ahora y es mérito de estos muchachos. A estas horas de la madrugada insistimos, pero igualmente la visión deportiva peñarolense quiere darle su testimonio de afecto y su festejo al equipo de Peñarol que ayer sábado se consagrara nuevamente como el mejor del continente sudamericano.